Con información de Gabriela Jiménez y Rafael Ramírez este jueves el presidente de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo se desvaneció cuando ingresaba al Palacio Nacional, donde se lleva a cabo la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Luego de bajar de su vehículo, y tras dar algunos pasos, Muñoz Ledo tuvo que ser apoyado por personal que lo acompañaba para que no cayera al suelo. Pese al percance, Muñoz Ledo se presentó en silla de ruedas a la sesión en el Salón Tesorería, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aún no se sabe la causa de este desvanecimiento, me encuentro bien de salud. Tras el desvanecimiento, Porfirio Muñoz Ledo indicó que se encuentra bien y agradeció la preocupación por su salud e informó que sigue en el evento. Explicó que este tarde se sometió a dos intervenciones dentales con su respectivo procedimiento médico, pero a fin de cumplir con los compromisos como presidente de la Cámara. Baja, tomó la determinación de acudir a la reunión en Palacio Nacional. ¡Gracias!